www.elciudadano.gov.es y en nuestras redes sociales dentro y fuera del país. Iniciamos esta emisión de noticias contándoles que en Guayaquil, el director general del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, informó que la recaudación tributaria del primer semestre de 2017 tuvo un crecimiento del 11%. Estas cifras corresponden a recaudación sin tomar en cuenta los recursos obtenidos como resultado de la vigencia de la denominada Ley Solidaria, creada luego del terremoto registrado en el 2016. 6.871 millones de dólares se recaudaron durante el primer semestre de 2017 por concepto de tributos, logrando así el mejor resultado de variación interanual de los últimos cuatro años, sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias, así lo señaló el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. En el mismo periodo de 2016, se recaudaron 6.212 millones de dólares, lo que significa una diferencia de 659 millones de dólares. 659 millones de dólares de crecimiento, estamos hablando de aproximadamente 110 millones en promedio mensual. En los seis primeros meses de este año, el total del impuesto al valor agregado IVA fue de 3.143 millones de dólares, con un crecimiento del 11.7% en relación al mismo periodo de 2016. Orlando indicó además que el IVA interno creció en un 9%, lo que representa la recuperación de la actividad económica y en controles para evitar la evasión y fomentar la cultura tributaria. El director del SRI explicó que estas cifras corresponden a recaudación sin tomar en cuenta los recursos obtenidos de la vigencia de la denominada Ley Solidaria, creada luego del terremoto registrado en el 2016, con la cual se recaudaron 1.555 millones de dólares hasta el 30 de junio pasado. Tuvimos 438 millones de dólares este año versus 200 millones el año anterior. Como ustedes pueden observar, los dos puntos del IVA se comenzaron a registrar recién a partir del mes de julio. Leonardo Orlando enfatizó que la remisión de multas e intereses continuará vigente hasta mayo de 2018, como beneficio de esta normativa. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Ecuador, a través de la canciller María Fernanda Espinosa, pondrá a consideración de los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, su Plan de Trabajo 2017-2018, esto como presidente protémpore del organismo. El objetivo principal del Ecuador a cargo de la presidencia protémpore es fortalecer la integración andina en base a la priorización de las siguientes áreas. Ecuador también planteará que desde la Secretaría de la CAN se impulse proyectos y mecanismos de cooperación en materia ambiental, se coordine la posición subregional en foros internacionales y establezca los arreglos institucionales del caso. Además, en el ámbito del turismo se propondrá dos ejes, como son la promoción turística, que potenciará los recursos y la planificación de los destinos e innovación, que buscará consolidar una planificación de espacios turísticos integrales. Cambiamos de tema. La Gran Minga Agropecuaria busca que 190.000 personas salgan de la pobreza. Esta iniciativa iniciará en los primeros días de agosto. La reducción de la pobreza y la generación de empleo en el sector rural son los principales objetivos de la Gran Minga Agropecuaria, una de las propuestas de campaña del presidente Lenín Moreno y cuyo lanzamiento a nivel nacional será durante los primeros 15 días de agosto. De acuerdo a la ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero, en una entrevista al Telégrafo, esta es una estrategia inclusiva, sobre todo con los grupos más vulnerables, pues se busca que 190.000 personas salgan de la pobreza y pobreza extrema en el sector rural y se estima la creación de 40.000 plazas de trabajo. El presupuesto tentativo para la aplicación de este programa es de 1.300 millones de dólares para los próximos cuatro años y se desarrollará en torno a la legalización de tierras, entrega de kits agropecuarios, incremento del crédito, tecnificación del riego, seguro agrícola y ganadero, chatarrización y mecanización, asistencia técnica, acceso al mercado y asociatividad. Otra de las metas de este programa es incrementar la productividad nacional en el 13%, elevando el índice de productividad de 98.89 de 2016 a 112.02 hasta 2021. El Banco Central del Ecuador registró para el primer trimestre de 2017 un PIB trimestral agropecuario de 1.355 millones de dólares, lo que significa un incremento de 2,2% con respecto al anterior trimestre y de 1,9% en comparación con el primer trimestre de 2016. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, constató el avance de los trabajos que se realizan en la vía Cuenca-Azogues-Biblián. Esta carretera que conecta a las provincias de Azuay y Cañar registra un avance del 85%. La carretera Cuenca-Azogues-Biblián, también conocida como vía rápida, tiene un 85% de avance. Así lo constató el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, durante un recorrido. Son varias que estamos en proceso de construcción. La principal es esta autopista Cuenca-Azogues, en donde se está invirtiendo cerca de 108 millones de dólares. Estamos haciendo el mantenimiento de la Cuenca-Girón-Pasaje, en donde hay una inversión de aproximadamente 38 millones de dólares. Estamos haciendo también la Gualaseo-Limón. Estamos haciendo también la Minas Tablón-Pucará, que también estamos haciendo una intervención importante. Estamos haciendo una intervención en el caso del Tahuatl, que ustedes saben que es una intervención emergente. Y este es un conjunto de intervenciones que son parte de un plan de intervención integral que va a beneficiar a la Azuay y que va a permitir una mejor conectividad. En el acceso a la parroquia El Valle se construye un distribuidor de tránsito para facilitar el ingreso y salida de los moradores de la parroquia rural y así descongestionar la circulación en horas pico. Estamos estudiando, estamos analizando con el sector privado, estamos analizando las posibilidades públicas, también para hacer intervenciones adicionales a esta vía importante que es de la Cuenca-Sogues y también otras obras como el acceso sur de la ciudad de Cuenca y también la conectividad con los cantones orientales, la Cuenca-Gualaseo-Paute y todos los cantones orientales. Durante el recorrido, el ministro también se refirió al estudio para la ampliación de la vía El Descanso-Gualaseo a cuatro carriles, cuyo financiamiento se ha propuesto con la emisión de bonos del Estado y a través de alianzas público-privadas, como solución vial a los siete cantones orientales, entre ellos Paute y Gualaseo, así como la conexión con la provincia de Morona-Santiago. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos para contarles sobre el impulso que dará el gobierno a la educación superior que forma a profesionales en competencias específicas. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí Expresarte Sábado, nueve horas, por Tele Ciudadana Tu voz Tu país Tu plan siempre es crecer Aquí ofrecemos el aire puro. Nuestra costumbre, nuestra música, nuestra lengua, que es el quichua. Invitamos a todas las personas del mundo para que puedan convivir, puedan conocer nuestra vida. Vamos a cosechar el maíz, el frejo, las habas. El bodado a mano ha estado en nuestra familia desde hace más de 60 años. Es una tradición de zuleta. Angochoa es la parroquia más antigua de Alcantón Ibarra. Siempre decía que al monte no podemos poner líneas telefónicas, no puede llegar a Internet. Tengo ocho años funcionando el Internet. Nos da una facilidad tan importante y la calidad de atención y la información inmediata que damos a nuestros clientes. Como negocio teníamos que ir a otro nivel. Necesitábamos hacer más cosas y entre eso estaba usar la tecnología. El Internet nos abrió un mundo de posibilidades para avanzar, para llegar a más gente. Y hoy Angochoa está en comunicación. Hemos podido seguir los estudios, igual para los negocios y la tecnología para la enseñanza y aprendizaje de los niños y de la población en general. Ya no podemos estar leyendo todavía libros de hace 10, 15, 20 años. Es un cambio muy importante para nuestro programa de turismo comunitario. Nuestro negocio evolucionó, desde los primeros trabajos de mi bisabuela hasta las piezas más modernas que posteo en Facebook. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que con la participación de periodistas, dueños de comunicación, directores de contenido y ciudadanía en general, se instaló en la ciudad de Tena la segunda jornada de la Mesa Política Estratégica de Comunicación, encuentro que forma parte de la iniciativa de diálogo nacional propuesta por el presidente de la República, Lenín Moreno. Fabricio Ceballos, subsecretario de Información de la Secretaría Nacional de Comunicación, destacó la presencia de los representantes de los medios de comunicación en este encuentro para construir acuerdos beneficiosos para el país. Hace cuatro años, Ecuador asumió el reto de adaptarse a una nueva normativa, la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en el año 2013 en reemplazo de un cuerpo legal obsoleto. Desde que está vigente la Ley de Comunicación, se ha promovido principalmente que los medios transmitan información de una u otra forma más responsable y respetuosa. Para configurar un cambio de cultura política sobre un derecho, que ahora también es un servicio público. Sin embargo, consideramos que hay cosas que se pueden corregir y mejorar, y para ello es fundamental la participación de la ciudadanía. La participación de cada uno de ustedes, comunicadores, dueños de medios de comunicación, docentes, estudiantes, y en fin, todos quienes tengan relación al ámbito de la comunicación. Tena es la segunda ciudad que visitamos en esta semana. Anteayer arrancamos en Porto Viejo, en la provincia de Manaví, y así estaremos durante las siguientes tres semanas en otras seis ciudades del Ecuador. Revisamos otros temas. Mejorar y expandir la educación en todos sus niveles es uno de los ejes del Gobierno Nacional. Por ese motivo se ha dado especial impulso a la educación superior técnica, que forma a profesionales en competencias específicas. Como parte de las políticas sociales y el impulso a la educación que lleva adelante el Gobierno Nacional, Cotacachi pronto contará con un nuevo instituto técnico. Esta infraestructura beneficiará a 1.900 jóvenes de las parroquias El Sagrario y San Francisco, en la provincia de Imbabura. El Instituto Tecnológico Superior Cotacachi se construye a través del Servicio de Contratación de Obras ECOV y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESIT. La reforma a la educación superior técnica es uno de los ejes de trabajo para el Gobierno. La nueva institución educativa contará con 4.692 metros cuadrados de construcción y se encuentra casi lista para recibir a los estudiantes. Esta entidad se levanta bajo modelos estandarizados de construcción que cuenta con cuatro bloques de los cuales se distribuyen en aulas, talleres, área administrativa y cafetería. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a la liquidadora del extinto Banco Nacional de Fomento, Lorena Cerna, quien explicó los avances de la aplicación de la Ley de Reestructuración de Deudas de la Banca Pública y Cerrada. En el mes de abril de 2017 entró en vigencia la Ley para la Reestructuración de las Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores. La normativa prevé otorgar facilidades para más de 31.000 personas, conocidos como deudores de buena fe, para que puedan honrar sus obligaciones. En tal sentido, la liquidadora de Ban Ecuador, Lorena Cerna, otorgó datos como avanzada el cumplimiento de esta normativa. De todo lo que dispone la Ley de Reestructuración de Deuda de la Banca Pública, actualmente se han beneficiado únicamente 1.927, que viene a ser el 6.5% de nuestra cartera. Las dificultades son muchas, dijo la liquidadora, más aún cuando hasta el mes de octubre se cumpliría el plazo que establece la ley. De ahí en adelante, se reactivarían los procesos coactivos iniciados y juicios por insolvencia. Comenzaría la gestión de cobranza ya a través de la parte judicial. No obstante, para quienes aún no acceden a estos beneficios, existen trabas para cumplir con las obligaciones pendientes, dijeron los representantes de diferentes frentes de deudores del país. De solicitar una reforma a la ley, que se elimine este 5% de encaje, que se elimine esa tasa de interés, obviamente. Que el Ban Ecuador tiene una deuda que no le pertenece, porque nosotros firmamos documentos con Banco Nacional de Fomento. La ley es integral, dijo en cambio la asambleísta Marcia Regui. Lo que hace falta es la adecuada socialización, explicó. Entonces, eso está obstaculizando quizás el desarrollo económico, no solamente de los agricultores, sino de todo el país. La normativa amplía los plazos para que estas personas puedan cumplir con sus obligaciones pendientes, que no pudieron cumplir con los convenios de recálculo. La Policía Nacional de Ecuador, en su compromiso por brindar seguridad a la ciudadanía, emprende actividades lúdicas que llevan mensajes positivos y preventivos a las personas. Conozcamos cómo se desarrollan estas jornadas. El sargento Luis Palacios es el mago policía. Él, a través de trucos y espectáculos lúdicos, lleva a los jóvenes y a la ciudadanía en general, el mensaje de seguridad de la Policía Nacional. Y es muy divertido y a la vez muy especial ver a un policía con capa y que haga trucos y la gente empiece a dudar de lo que ve. El mago policía ha hecho presentaciones en Quito, Guayaquil y Manaví, teniendo como respuesta mucha aceptación por parte de los asistentes. Durante y después del 16A del terremoto, se apoyó, se sigue apoyando a la gente. Teníamos que llevar muchos valores, a lo menos para los niños. El Grupo Lúdico de la Policía Nacional es una acción de responsabilidad social que lleva adelante la policía comunitaria a través de personal capacitado en artes lúdicas, realizando estrategias de prevención y fortaleciendo en temas de prevención, seguridad ciudadana, principios y valores a niños, niñas y adolescentes. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos para contarles que Colombia y Honduras convocan a cumbre contra el narcotráfico. Inicio de espacio promocional. ¡Hagamos minería responsable! Te invitamos a participar en la actualización de datos del sector minero que se desarrolla en todo el Ecuador. Brigadas técnicas del Ministerio de Minería, de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico visitarán las labores mineras. La gestión del Ministerio de Minería y ARCON es muy buena. Yo apoyo a la minería. Se recopilará información como tipos de minería, ubicación e infraestructura. La actualización impulsa la regularización de este sector. ¡No dejes pasar esta oportunidad! El diálogo es importante. Para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el timón del Ecuador. Fin de Espacio Promocional. En las noticias del mundo les contamos que Colombia y Honduras convocan a una cumbre contra el narcotráfico, mientras que Donald Trump llegó a Francia para su visita oficial. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Donald Trump está en París. Deja abierta en Washington la caja de los truenos con las acusaciones de connivencia con Rusia para intentar cerrar tantas y tantas discrepancias con el presidente francés Emmanuel Macron. Todo con la pompa que merece ser el invitado de honor a la fiesta nacional de Francia. Y es que en esta ocasión las tropas de Estados Unidos abrirán el tradicional desfile militar del 14 de julio en los Campos Elíseos al conmemorarse el centenario de la entrada del ejército estadounidense en la Primera Guerra Mundial. La lucha contra el terrorismo y el desafío del cambio climático están sobre la mesa de las relaciones bilaterales, aunque Trump y Macron tienen formas muy diferentes de entender al mundo. Pese a todo, estadounidenses y franceses siguen apostando por el diálogo. Petro Poroshenko ha inaugurado en Kiev la cumbre de su país con la Unión Europea. La cita se centra en la implementación del acuerdo de asociación con la Unión, adoptado definitivamente hace dos días, tras superar las reticencias de Holanda y que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. Pero la corrupción sigue siendo la asignatura pendiente. Estamos pidiendo que se intensifique la lucha contra la corrupción, porque es algo que acaba minando todos los esfuerzos de este gran país, señaló el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. Veo claramente que a Ucrania no le derrotará un enemigo externo. Es un país demasiado fuerte y solo podrá ser destruido por sí mismo, advirtió el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk. Los acuerdos de Minsk para la paz en el este de Ucrania y la situación humanitaria en los territorios controlados por los separatistas prorrusos son otros de los temas a tratar. Rusia es el agresor, no es un intermediario en esta situación, sino un agresor flagrante y cínico. Y la decisión de la Unión Europea es la de continuar las sanciones económicas contra Rusia hasta el 31 de enero de 2018, afirmó el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. El líder ucraniano expresó su deseo de que las próximas cumbres entre Ucrania y la Unión Europea puedan celebrarse en Donetsk o en Crimea. Christopher Wray, elegido por Donald Trump para dirigir el FBI, ha salido airoso de su audiencia de confirmación ante un comité del Senado. Wray, un abogado de alto standing que trabajó con el gobierno de George Bush, ha asegurado que preferiría dimitir antes que ceder a eventuales presiones de la Casa Blanca. Trump ha elegido a Wray después del despido fulminante y estrepitoso del antiguo director del FBI, y a James Comey, quien ante el Congreso reconoció que el presidente le pidió que dejara pasar su investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales. En relación con este caso, Brad Sherman, un congresista demócrata, ha presentado ante la Cámara de Representantes una resolución para activar un impeachment, es decir, un proceso de destitución presidencial por obstrucción a la justicia. Por el momento se trata de un acto meramente simbólico, sin posibilidades de prosperar, pero que refleja el clima de crispación política en Estados Unidos, un clima que Trump ha dejado atrás para volar en dirección a París, donde va a ser el invitado de honor de su homólogo Emmanuel Macron en las conmemoraciones del 14 de julio, fiesta nacional en Francia. Los presidentes de Colombia y Honduras anunciaron el miércoles que convocaron a Estados Unidos, México y los países del Triángulo del Norte a una cumbre contra el narcotráfico y el crimen organizado. Tenemos retos comunes, tenemos visiones comunes, tenemos problemas comunes, que si colaboramos con la debida efectividad, pues los vamos a seguir resolviendo como hemos hecho en estos últimos años. El presidente Santos afirmó que se debe combatir en conjunto al crimen organizado y el narcotráfico, en una declaración junto con su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández. Por primera vez he escuchado dos administraciones continuas de Estados Unidos reconocer que hay una responsabilidad compartida, aunque diferenciada, y que ellos, Estados Unidos, quieren ser parte de la solución, porque está en el mejor interés de ellos. Colombia es el principal cultivador mundial de hoja de coca, y buena parte de los cargamentos de droga atraviesan los países centroamericanos hacia Estados Unidos, su destino final. Los países del Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, mantienen planes de seguridad conjuntos para combatir a peligrosas pandillas y bandas de narcotraficantes que actúan en su territorio. También a Saludo Ramón, que nos escribe desde Murcia. A David Pavón, que nos escribe también desde nuestro país. A Darwin Ordóñez, que nos mira desde Venezuela. A Rafael Espín, también que nos mira desde Italia. Gracias por su fiel sintonía. Aquí finalizamos con la segunda emisión de su noticiero ciudadano. Más noticias hoy a las 7 de la noche. Hasta pronto. Más noticias hoy a las 7 de la noche.